Salve, 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 es el Señor Dios del Universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.